¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Seguimos, para ver la primera parte de Concierto en la provincia y en este… El Concierto es porque tenemos en dos partes. En segunda parte, con el mejor foro y antes de el foro tocar la orquesta, no solo piedras orquestales entonces seguimos con respecto con un ensamble de violines que van a interpretar son la razón mayor de Telemann y dos indigantes como Jessica Nambi Jessica gracias 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 a todos a todos a todos y ustedes por favor gracias a todos como compañeras a la pista de este Telemann es de cuatro movimientos cada movimiento es de carácter es de velocidad son cuatro movimientos por favor que me Amén. 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 Ahorita vamos a tocar una pieza de un compositor autрашmogaje, que es una pieza brillosa, para elской ambiente, un elesterol de los instrumentos. obviamente los compositores empezaron en la misma época de desarrollar un instrumento musical componer obras, piezas más que cosas y ahora vamos a interpretar como este sistema perfecto móvil de otro carma va a ser este carma aquí aplausos 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 Gracias. 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 El maestro de pequeño José Francisco Ruiz. Ahora a los foros, y vamos a seguir en la segunda parte de nuestra presentación, que es la ocasión de Juan Gabriel. Gracias. 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 Quiero presentar al sonista de Juan Carlos Romero. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Tú eres la tristeza de mis ojos, que llora en silencio por tu amor. Me miro en este encuentro a mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Morrido para que te pide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Y me quiero estar aquí, no me despierto, y me quiero estar aquí, no me quiero estar aquí, no me quiero estar aquí. ¡Gracias! 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 Amén. No sé si es sufrido aún o es la realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo yo. No sé si es por qué no nos he descido. No sé si es porque lo que nos he amanecido. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos ustedes, la verdad, muchísimas gracias. En enero, febrero de 2017, vamos a tener un concierto, su homenaje a Juan Gabriel, y en todo este futuro vamos a presentar las canciones de bien. No se está ahí, por favor, si otra puede ser un caso, porque no va a ser. Solamente quisiera presentar a los maestros que están aquí, muchos ya fueron al teatro porque ahí tenemos. Estaban por acá, por meses, entonces, no sé quién estaba también, pero no hay algo en ustedes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Sígueme, el del coro, el del coro que era el que nos hace. ¡Gracias! Un mensaje a los pequeños chicos, por favor, para poder tocar necesitar un silencio. Porque a veces estoy gritando porque no hay silencio. Les voy a decir que ahorita pasa lo mismo. Por favor, quiero presentar también a la maestra del coro de cantera de dominios, Katia Magdalena, por favor. Bueno, y al último quiero agradecer otra vez a todos ustedes para apoyarnos. Porque sabemos de que se trataba este concierto. La verdad, muchísimas gracias. Es un centro. Cada quien necesita un día de apoyo nuestro. Entonces, no de parte personalmente. Y no hay esperanzas de ganar las gerentes. Les agradezco mucho a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.